deja de creer en la suerte y empieza a crearla estamos en el descanso amigos de mundo maldini está ganando el sevilla 2-0 no sé qué va a pasar en la segunda parte pero sí sé que os voy a hacer un vídeo cuando acabe el partido analizando lo que ha sido el este sevilla-roma que estamos en duisburgo obviamente sin público parece mentira que este estadio sea de un equipo de tercera división pero es así y aquí estamos en el en el descanso desde aquí estamos narrando el partido enrique pastor y yo aquí tenéis a emilio contreras que ha venido el director de marca que tal emilio crack y nada al acabar el partido vais a tener el análisis de lo que ha sido este partido aquí para para todos vosotros amigos de mundo maldini de momento primer tiempo ha sido un recital del sevilla pero luego lo contamos bueno pues ha terminado el partido desde aquí desde duisburgo ha ganado el sevilla 2-0 un partido que me parece que el sevilla ha sido ha hecho un partido casi perfecto realmente la perfección es difícil lo decíamos en la transmisión de movistar la la perfección absoluta es complicado encontrarla pero se ha acercado bastante lo que ha hecho el sevilla hoy ha hecho un partido fantástico a mí ya os lo he dicho muchas veces me parece que lopetegui es un gran entrenador y además es un gran director de campo un gran un gran estratega y se ha vuelto a demostrar realmente sabía que la roma le iba a preparar un partido muy presionante porque si ves jugar la roma de fonseca te das cuenta que juega eso la roma en los últimos partidos y ha metido en el siri para jugarle mucho el largo pero no ha metido un jugador como de jon que por arriba va mejor sino ha metido el jugador perfecto para aguantar más la pelota de espaldas al área y en el siri ha hecho un partido fantástico y el sevilla digamos que ha manejado todos los recursos posibles ha salido combinando en el primer tiempo ha jugado en largo para en el siri en comparado centrocampistas y luego ha tenido un nivel individual fantástico es difícil elegir hoy un jugador del sevilla por encima de los demás me gusta mucho en el siri me gusta mucho fernando en su labor de medio centro con capacidad para recuperar una y otra vez y para llegar también al área me gusta mucho campos que ha hecho la jugada del segundo gol me han gustado mucho los laterales reglón ha estado francamente bien yo decía también en la previa de movistar que los puñales que tiene el sevilla por los laterales son tremendos hoy otra vez nada se ha estado muy bien reglón ha hecho el primer gol y vanega ha dado un curso vanega ha hecho un gran primer tiempo y luego en la segunda parte cuando se ha visto que físicamente él se ha visto que no estaba bien ha habido un par de jugadas en los que no ha acompañado a la jugada porque ha preferido aguantar en el medio campo porque veía que no quería hacer muchos esfuerzos ha encontrado su espacio le han buscado a él y al final el sevilla en la segunda parte se ha protegido muy bien con la pelota y no ha dejado prácticamente opciones a la roma la roma es muy buen equipo a pesar de lo que ha aparecido hoy porque el sevilla le ha hecho parecer un peor equipo de lo que realmente es la roma la roma ha sido incapaz de encontrar los los resquicios de para hacer daño la segunda parte es verdad que ha sido un poquito más arriba metiendo más velocidad pero zaniolo no ha podido aparecer en quitarían prácticamente no ha hecho nada gecko ha terminado peleándose con los centrales del sevilla por arriba prácticamente sin opciones y una roma que se ha quedado no sólo sin marcar sino prácticamente sin tirar entre los tres palos ha habido alguna ocasión en la segunda parte pero pero muy poco para un sevilla que ha merecido incluso un resultado mayor que este 2-0 a ver lo de los centrales del sevilla es una es una es una barbaridad el partido que ha hecho y digo carlos ya sé que yo soy muy pesado con esto y lo digo muchas veces y me bromeáis aquí en mundo maldini muchas veces y me dicen que pesado eres con diego carlos que pesado con diego carlos te vas a casar con diego carlos no no me voy a casar con diego carlos ni mucho menos pero es que es un espectáculo que juega diego carlos hoy ha hecho un partido perfecto diego carlos o sea la lectura del juego defensivo los balones por arriba los desplazamientos en largo que es una cosa que también tiene que tener un gran central lo tiene diego carlos y luego kundé también ha estado muy bien kundé tiene muelles en los pies ha pegado varios saltos técnicamente es muy bueno sabe sacar la pelota a mí me parece que kundé diego carlos es una de las mejores parejas de centrales del fútbol europeo así lo digo y así así lo creo y así lo digo realmente y una multa demostrar han dejado en la nada realmente a la roma prácticamente sin opciones a un delantero como edin zeko luego ha mejorado un poquito carles pérez cuando ha entrado en la segunda parte y luego yo comentaba me ha gustado mucho campos seguramente el único que no ha estado al mejor nivel ha sido suso por poner un pero porque yo que lo demás está muy bien también joan jordán muy bien fernando muy bien un sevilla que arroja digamos a ha rayado la perfección por lo que pedía el partido en la primera parte y por lo que pedía el partido en la segunda lógicamente no podemos esperar un sevilla en la segunda parte tan tan espectacular porque era ya cuestión de protegerte más con la pelota de hacer el partido un poquito más trabado de que el de que la roma se frenara a frenar la rama con el balón ha habido varias jugadas en las que el sevilla podía progresar el ataque y ha frenado ha girado el juego de espaldas jordán lo ha hecho un par de veces y ha tocado atrás para 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 terminar el partido sin sobresaltos que es lo que ha hecho el sevilla es obvio que esto esto es una obra de una obra colectiva que al final los jugadores es lo más importante los que están al campo si ellos están mal no hay nada que hacer pero lógicamente más allá de eso hay que alabar la la el trabajo de monchi que hoy lo decíamos con ismael medina en la transmisión de demostrar el tramo final de partidos de pregunta bueno cuánto ha costado con 20 millones 4 coste digo carlos 14 que el que cuesta muy caro es monchi porque realmente cuánto ha costado campos 14 son jugadores que están entre los mejores jugadores del campeonato de liga y entre los mejores centrales de europa ahora mismo ya cunda y diego carlos y yo campo es la temporada que ha hecho y fernando entre los mejores medio centros del campeonato realmente es impresionante lo que lo que está haciendo este sevilla no funcionan todos ellos tampoco el monte ese es infalible ron y lópez no ha funcionado por supuesto no pero en cualquier caso me parece una obra fantástica la que está haciendo este sevilla no tengo ni idea si va a ganar la europa league os estaréis preguntando no tengo ni idea ya haremos los pronósticos para los próximos partidos no tengo ni idea lo que sí tengo idea es que va a ser muy complicado tumbar a este equipo porque ahora mismo hay tres favoritos lógicamente que son el inter el manchester united y el sevilla todo lo que no sea que haga uno de esos tres era una gran sorpresa en esta europa league es posible por supuesto puede haber una semifinal sevilla manchester united puede haber una final sevilla inter hay mucho nivel en los tres equipos pero desde luego es un equipo del sevilla que todas las virtudes que tiene que son muchas las multiplica por cien las 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 maximiza realmente con el concepto de entrenador que tiene con lopetegui soluciones permanentes de para para cualquier problema lectura del juego yo otra cosa que yo comentaba es decir a ver hoy en el serie se ha salido pero a lo mejor jugaré yo en contra el siguiente rival que veremos si es el wolverhamton o el olimpiaco porque el partido empieza justo ahora cuando estoy ya subiendo este vídeo veremos cuál es el rival puede perder ese partido en sevilla pero la sensación que tengo es que a lo mejor veremos varios cambios pero no sé no para no para refrescar jugadores sino porque sabe que el rival le va a plantear otra cosa y luego además muchas veces hace cambios sobre la marcha lopetegui en fin me ha parecido un equipo fabuloso el sevilla me ha encantado yo no tengo problemas de hacerme en elogios para para el sevilla hoy el día que no juegue bien también lo diré por supuesto pero la verdad que parece difícil que no juegue bien en sevilla al nivel al que está y luego hay otro detalle para terminar el vídeo amigos del mundo maldini que es el tema físico no sé cuál es la pócima que tiene jesús navas para parecer que tiene 20 años y no sé cuál es la pócima que tiene el sevilla porque después del parón veían los partidos del sevilla y en el equipo que hacía los repliegues más mejores en un equipo que físicamente se nota que está por encima de los demás en muchos momentos y hoy lo hemos vuelto a ver hemos visto un sevilla por encima físicamente de la roma claramente cuando la roma ha competido hasta hace muy poco en fin sevilla 2 roma 0 el sevilla está en cuartos de final de esta preciosa europa league como preciosa ser la champions mañana tendréis un vídeo analizando el manchester y real madrid después desde barcelona un vídeo analizando el barça nápoles y ya sabéis yo no me hace ya más partidos de europa league porque ya mi cometido en la tele va a ser centrarme en la champions desde el día 12 estaré con todos los partidos de champions hasta la final así que vais a tener vídeos de lisboa y además muchas más cosas y no sólo la champions aunque tendréis vídeos del europa league porque como no coinciden que juegan unos días europa league y dos días champions evidentemente en lisboa los días que no haya champions estaré muy pendiente viendo los partidos de europa league y por supuesto aunque sea desde lisboa tendréis los vídeos de lo que haya pasado los principales partidos de europa league gracias por estar ahí mundo maldini un abrazo chao 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 y